¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Susy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Susy. Porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. Hola, papá cerdito. Déjenme ayudarnos con esta maleta. Está pesada. ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. Ah. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. Mira, es mi maleta. Con mi asito adentro. ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Oh, oh! Claro que sí, Peppa. Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Oh! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Oh! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. Arbolar en avión Sobre nubes tú andarás Solo el sol tú verás Si volando en un avión tú vas Peppa y su familia vuelan por los aires En camino a una soleada No me siento bien Mamá y papá acaban de hacer el desayuno para Peppa y George ¡El desayuno está listo! Peppa tiene puntos rojos en su rostro Mamá, creo que no me siento bien Ay, querida Peppa No te ves muy bien No te preocupes Voy a llamar al Dr. Brown Habla el Dr. Brown Peppa no se siente muy bien Su rostro está cubierto de puntos rojos No, acuesta a Peppa en la cama Y voy enseguida El Dr. Brown vino para que Peppa se sienta mejor Hola, Peppa ¿Cómo estás hoy? No me siento bien Saca la lengua, por favor No es nada grave Peppa tiene un salpullido ¿Necesito medicina? El salpullido desaparece rápido Pero si quieres te puedo dar un poco de medicina Sí, por favor El único inconveniente es que no sabe muy bien Abre la boca, por favor ¡Qué asqueroso sabe! Eres una pequeña valiente por tomar esto también Peppa debe quedarse en cama Les hablo más tarde para ver si está mejor ¿Peppa puede tener visitas? Oh, sí, las puede tener El salpullido no es contagioso Hasta pronto Hasta pronto, Dr. Brown Mamá, ¿ya me puedo levantar? El Dr. Brown dijo que debes quedarte en cama por un rato más Pero es tan aburrido El Dr. dijo que podías tener visitas ¿Puede venir Suzy a visitarme? Suzy Oveja es la mejor amiga de Peppa Voy a llamar a la mamá de Suzy Hola, señora Cerdito ¿Puede hablar Peppa con Suzy, por favor? Hola, Suzy Hola, Peppa No me siento bien Tengo puntos rojos en la cara ¿Ya te vio el doctor? Sí, el Dr. Brown estuvo aquí Dijo que yo no estaba muy bien Y que era muy valiente ¿Entonces estás enferma? Sí, sí No estoy fingiendo Tengo que estar en cama El Dr. Brown me dio una medicina que sabía, en verdad, horrible Entonces voy a verte Me voy a poner mi traje de enfermera Suzy Oveja viene a ver a Peppa Y tiene puesto su disfraz de enfermera Dani Perro y Rebeca Liebre van también Hola, Peppa Hola ¿Cómo te sientes? No me siento bien, Suzy Tengo que quedarme en cama ¿Qué hacemos para que te sientes mejor? ¿Me pueden traer una naranjada? Muy bien Peppa parece disfrutarlo Muchas gracias, Suzy ¿Ya te sientes mejor? Un poco ¿Dani? Puedes preguntar a mi mami si puedo comer helado Y Rebeca, ¿puedes traerme algunas flores del jardín? El Dr. Brown está aquí para ver si Peppa está mejor Oh, qué bien La enfermera ya está aquí ¿Cómo está la paciente? Eh, no soy una enfermera de verdad Solo es un juego Oh, ya entiendo ¿Quieres que la revise por ti? Sí, por favor Yo digo que ya no hay más al pullido Estás mucho mejor ¿Entonces ya no estoy enferma? ¿Cómo te sientes? Creo que debería quedarme en cama un poco más Tengo ganas de jugar con este balón en el jardín ¿Quién quiere ir? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! Yo creo que así nunca te recuperaré La magia de los vegetales Peppa y su familia van a Ciudad Papa ¿Sabes qué es la Ciudad Papa, mamá? Es un parque de diversiones, Peppa Donde la magia de los vegetales nunca termina Eso suena algo aburrido ¡Será divertido! ¡Ciudad Papa, allá vamos! ¡Ya llegamos! La familia llega a un campo de papas ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser Y parece que escogimos el mejor día para venir No hay mucha gente ¿Estás seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío Disculpe, ¿aquí es Ciudad Papa? No, allá está Ciudad Papa No es exactamente lo que esperaba ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No, esto es muy poco para Ciudad Papa ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa George quiere viajar en el cohete Papa también ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto A Papa Cerdito no le gustan las alturas ¡Apresúrate, Papa Cerdito! No, yo no voy a subir George es muy pequeño para subir solo Está bien Pero que sea rápido ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión ¡Ay, querido George! Ven con mamá Entonces yo también me bajo ¡Ya va! Diviértete, Papá Cerdito ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara ¡Esto es fabuloso! ¡Fue divertido! ¿O no es así, Papá? Sí, muy divertido Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero ¿Y ahora qué pasa? ¡Susy! ¡Eres un tomate! ¡Mira! ¡Soy una zanahoria! ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Bienvenidos al jardín dinosaurio! ¡Saluden a mis amigos dinosaurios! ¡Y no tengan miedo! ¡Ellos no son reales! ¡Pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra! ¡No es cierto! ¿Qué? El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo El estegosaurio era jurásico Ellos nunca caminaron juntos ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué se oyen sabiendo? ¡No! ¡No! En fin, ¿quién quiere subir en uno? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Eh, porque los dinosaurios comían papas ¡No! ¿Qué importa? A los niños les gustan los dinosaurios ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Clar! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Para el carrusel de los vegetales giradores! ¡Un carrusel girador de vegetales! ¡Me gusta estar en Ciudad Papa! Porque te enseña sobre los vegetales Y te hace girar y girar ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carros! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña La nieve es muy resbalosa ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada ¡Se ve un poco alto! ¡Oh! A papá cerdito no le gustan las alturas ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto, sube alto en una silla Sube más y más y más La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada ¡Papá es un hombre de nieve que habla! Esquís, 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 lleve sus esquís Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor ¡Listo! Aquí tienen La señora Gacela es la maestra de esquí Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña Para empezar, empujen lentamente con sus palos ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil ¡Ajo! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos Todos caminan de lado como cangrejos Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí, llegué a ser la campeona mundial de esquí Y gané esta copa ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años Es como andar en bicicleta, papá cerdito Nunca se olvida Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita Creo que estoy un poco grande para esa pendiente ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! 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 Mamá hizo un salto mortal ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando ¡Oh! 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 ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! 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 ¡Oh cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! Nunca había visto a nadie esquiar así Esta copa es para usted ¡Gracias! ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡Vamos a patinar! Pepe y su familia van a patinar en hielo hoy ¡Será divertido! Pepe y George nunca han patinado en hielo Bien, George No eres muy bueno para patinar en hielo Así que haz lo que yo haga Yo estoy seguro de que lo haremos bien Sí, en especial yo Primero necesitamos patines En la pista de hielo todos usan patines Hola, señora liebre Hola, mamá cerdita Queremos rentar unos patines, por favor Aquí tienen ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Dani Perro, Zoe Zebra, Candi Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony Los amigos de Pepe saben patinar muy bien Pepe quiere patinar en hielo también ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy Creo que yo lo puedo hacer muy bien Está bien, entonces vamos Esto es imposible Ya no quiero patinar en el hielo nunca más No te preocupes, Pepe Todos se caen cuando patinan en hielo Hasta a mí me pasa Mira esto ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Oh, oh! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No George nunca ha patinado y está un poco preocupado Cuidaré a George mientras le enseñas a Pepe cómo patinar Patinar es fácil, Pepe Solo empuja con tus pies y desliza Empuja, empuja, desliza ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo Empuja, empuja, deslizo ¡Esto es fácil! Ya puedo hacerlo yo sola, mami Empuja, empuja, deslizo Empuja, empuja, deslizo ¡Bien hecho, Pepe! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Pepe lo hace muy bien Sí, soy muy buena maestra ¡Más lento, Pepe! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami ¡Soy muy buena en patinaje! ¡Oh, como freno! ¡Ay, no! Olvide enseñarle a Pepe cómo detenerse ¡Oh! ¡Oh, no puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡Oh! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar Pero yo te enseñé a cómo caer Sí, ya soy muy buena para caer George, ¿quieres patinar también? No Vamos, George ¡Es divertido! Te enseñaré Primero, lo que necesitas ¡George! ¡Regresa! Te enseño a patinar en el hielo ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, George Ahora necesitas aprender A detenerte Bien hecho, George Eres fantástico, George Sí Lo hiciste muy bien, George Para tu primera lección ¡Oh! Ahora todos patinemos A Peppa y a George Les gusta patinar en el hielo A todos les gusta patinar en el hielo Mamá y papá me enseñaron a patinar Pero yo le enseñé a George La tortuga atraviesa Es un hermoso día de otoño Peppa y sus amigos están jugando en las hojas Miren, aquí está Titu, la tortuga Hola, señor Titu ¿Qué está haciendo aquí? Titu Titu Es la doctora Hámster, la veterinaria ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh! Tortuga atraviesa Regresa a tu casa Es hora de dormir Pero todavía no es hora de dormir, doctora Es la hora de dormir de Titu Él duerme todo el invierno Y despierta en primavera ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó ¡Oh! ¡Miren! Está en ese árbol ¡Ay, Titu! No sé por qué te gusta escalar los árboles ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No Voy a llamar a los bomberos Estación de bomberos ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles Ven conmigo, Titu Titu está escalando más alto Ven acá, pequeñín Mamá vaca está escalando el árbol ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles Espere, voy a subir Ven aquí, Titu ¡Oh! También me atoré Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles Bueno, parece que eso no funcionó ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate Hola Servicio de grúas de gran perro Hola Titu, la tortuga está en un árbol ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles ¿Ya podemos talar el árbol? ¡No! Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar Está bien, voy en camino Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate Hola a todos Vamos a rescatar a esta tortuga Eh, ¿quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba Pondré el piloto automático Piloto automático Que tenga buen día El piloto automático controla el vuelo del helicóptero ¡Te tengo! Pequeño travieso La señora Coneja rescató a Titu ¡Hurra! Gracias, señora Liebre Por rescatar a mi querido Titu No hay problema, doctora Gracias por salvarnos también Solo hago mi trabajo Adiós Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí, mi helicóptero Adiós a todos ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno, ya tienes sueño Regresa a tu caja Duerme bien, Titu Titu se fue a dormir todo el invierno Se volverá a despertar en primavera ¡Shh! ¡El espectáculo de Navidad! ¡Es Navidad! Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del señor Papas ¡Ya llegamos! Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad ¡El señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos Busquen el asiento con su número ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Señora Gacela, debo ir al sanitario ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! 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 ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! ¡Nunca antes había venido al teatro! ¡Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah, gracias! ¡Shh! ¡Niños, ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos No es el comienzo del espectáculo Es el teléfono de la señora Gacela ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del Señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el Señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La Pequeña Col! ¿A dónde fue la Pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! No la veo No son muy buenas buscando, ¿verdad? ¡Aquí estás Pequeña Col traviesa! Soy la mágica Hada Zanahoria ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! Ahora podemos cantar la canción de Navidad ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Col de bruselas en el árbol de Navidad Escalopes de papa y arándanos Es una Navidad especial con nuestros amigos La magia vegetal nunca terminará ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Eso fue muy rápido ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! Una persona muy importante Vino a verlos a todos ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! La visita de Santa Claus Hoy es Navidad Y es muy temprano Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos ¡George! ¡Despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Ja, ja, ja, ja! Burbujas ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¿Eh? ¿Qué? Es muy temprano, Peppa Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! Ya llegó Santa Claus ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están ¡Sólo quedaron migajas! Sí, a Santa le gusta mucho el pastel ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! Le pedí que me trajera una muñeca ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad ¡Ah, está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad ¡Abramos esto ya! ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo Nosotros lo batimos ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí, yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado Lo voy a intentar Esto tiene que ir aquí Y esto aquí Y por último Los autos ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Papá Cerdito y el abuelo Disfrutan jugar a las carreras Ese no es el regalo de George Creo que él disfruta más Jugando con esa caja ¡Este es tu regalo, Papá Cerdito! ¡Ah! ¡Calcetines! ¿A ver el mío? ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo Debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca Que camine y hable Y cierre sus ojos Cuando tenga sueño ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro Pero yo era la última Parece que Santa se olvidó de mí ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja Hola, Susy ¿Ya tienes tu muñeca? No ¡Yo sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos Quizás él te dio mi muñeca No, porque aquí dice Para Susy Oveja Entonces Santa se olvidó de mí Santa Claus va de regreso a casa Que entregué todos los juguetes de este año ¡Oh! Olvidé entregar este regalo Santa no se puede olvidar de ti He sido una buena cerdita, mami ¡Santa! Eh, hola Cielos, bajó por la chimenea ¡Claro que lo hizo, abuela! Aquí está tu regalo, Peppa Lo siento, se me hizo tarde ¡Mi muñeca! Muchas gracias, Santa ¿Quieres un poco de postre? Yush y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo Mmm, delicioso El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad ¡Y lo hiciste! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! De vacaciones La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante Buenos días, mis cerditos Buenos días, papá cerdito Me encanta acampar Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza Buena idea, mamá cerdita Vamos a ver un programa de naturaleza Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros ¡Ah, qué bonito! Vete, vete de aquí, pajarito No nos dejas escuchar la tele Oh, papá cerdito No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión Eso lo hacemos en casa Ah, tienes razón, mamá cerdita Hay muchos lugares divertidos para ir Como al mundo del árbol ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles Eso suena aburrido O está la ciudad de las papas ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas Parece interesante Oh, está Patolandia ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá Hola, ¿a dónde vamos hoy? A la ciudad de los patos Continúen por la carretera en línea recta Vamos a ver los patos en la casa rodante Bienvenidos a la ciudad de los patos ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños Que disfruten a los patos ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi A Peppa y a George les fascina tener día de picnic Miren, ya llegaron los patos Espera, papi Tenemos que darles pan de comer Está bien Hola, señora pata Vienen más patos Vinieron todos sus hermanitos Y por aquí vienen más Estos dos son los abuelitos Y estos son los tíos y tías Se acabó, ya no hay más comida Patos, den las gracias a papá cerdito No tiene nada que agradecer Me encanta este lugar Es hora de regresar a casa ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río Oh, ¿estás segura? Sí Conduzca hacia el río ¿Quiere que vayamos por el río? Sí Pero eso es absurdo Por favor, presione el botón azul La casa rodante se mete al río Nuestra casa rodante se convirtió en un barco Esto no me lo esperaba Bienvenidos al vehículo del futuro Miren, ahí está Gran Perro y Danny Perro Papá cerdito a la vista Hasta la vista Vamos por el río en la casa rodante Suba por la siguiente colina Ha llegado a su destino ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, caza rodante Fue un placer atenderlos Me gusta ir de vacaciones Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita Buenas noches, mis cerditos Buenas noches ¡Lanzamos el balón! George está jugando con su balón en el jardín Peppa también quiere jugar George, estás haciendo todo mal Así es como se atrapa el balón No así Eso es lo que tú haces ¡Qué grosera es Peppa! George, regresa al hielito Peppa se está burlando de George Peppa, te estás burlando de George Claro que no, mamá Le estaba enseñando a atrapar ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar Se llama el cerdito del medio Peppa, tú toma el balón y párate allá Y George, tú quédate donde estás Bien, ahora arrójense el balón uno al otro Y yo intentaré atraparlo Soy el cerdito del medio Mamá es el cerdito del medio Atrápalo, George Oh, creo que fallé George atrapó el balón ¡Sí! Bien hecho, George Ahora lánzale el balón a Peppa Oh, otra vez Oh, de nuevo George no puede lanzar el balón sobre mamá ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón ¡Qué gracioso, George! Yo también puedo hacer eso Peppa quiso copiar a George Pero es muy grande y se quedó atrapada Peppa, yo tengo el balón Ahora te toca hacer el cerdito George, atrápalo ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito George, atrápalo Atrapa el balón, George Atrápalo, George George, atrápalo Aquí está el balón, George ¡Wiii! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George Lo siento, George ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito del medio Aseguro que es bastante grande No, no lo es, papá Mira Atrápalo, George ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es Solamente le ayudé un poco a George Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa A mí, George Atrápalo, George A Peppa le gusta atrapar el balón A George le gusta también A todos les gusta atrapar el balón Burbujas Peppa y George toman jugo de naranja ¡Qué cerditos tan ruidosos! George, mira esas pequeñas burbujas Pueden hacer burbujas más grandes Peppa hace burbujas en su bebida ¡Burbujas! George quiere hacer burbujas también Peppa, George, no deben jugar con la comida Lo siento, papá Peppa, si te gustan las burbujas Juega con tu jabón de burbujas Sí, mi jabón de burbujas George, ven, vamos a hacer burbujas Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas Primero, metes el aro en el jabón Después, tomas aire y soplas ¡Burbujas! George, ahora es tu turno Primero, metes el aro en el jabón Sosténlo Toma mucho aire Y sopla George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire George, no soplaste con fuerza Hay una manera para que George haga burbujas Mete el aro en el jabón Después, levántalo y muévelo ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas Y Peppa se divierte al romperlas Me encantan las burbujas ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó ¡Papi, mami! Ya no hay más jabón de burbujas No te preocupes, Peppa Tengo una idea Mamá, trae un cubo, por favor Sí, papá cerdito Peppa, trae jabón Sí, papá cerdito George, trae mi vieja raqueta de tenis Un cubo, un poco de jabón Y una raqueta de tenis ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua Después, el jabón Y ahora, la raqueta de tenis, por favor Gracias Ahora, vean esto ¡Guau! Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas ¡Ahora síguenme! Ten cuidado, papá cerdito No te vayas a resbalar ¡Estaré bien! ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien ¡Guau! Papá cerdito hace la burbuja más grande ¡Ay, no! Tire todo el jabón de burbujas Ahora ya no podemos hacer más burbujas Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! El resfriado de George Hoy está lloviendo un poco Peppa, George, pónganse sus impermeables Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables ¡Yup! A George no le agrada usar su gorro para la lluvia George, debes ponerte tu gorro ¿Por qué? Para que no te mojes, George ¿Por qué? Porque te puedes resfriar ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces ponte el gorro ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de lodo George no quiere usar su gorro para la lluvia Peppa, George ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien No te preocupes, voy a llamar al Dr. Oso Brown Hola, habla el Dr. Oso Brown Sí, entiendo Acueste a George y voy para allá Gracias, Dr. Oso Brown Eh, adiós ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No, George tiene que permanecer en cama ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Achú! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! ¡Vamos a acostarte! George, tienes que quedarte en cama por un rato ¡No! George no quiere quedarse en la cama ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor ¿Por qué? ¡Ah! Porque así lo ordenó el Dr. Brown ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Achú! George está un poco preocupado ¡Mmm! Peppa, tú eres grande y valiente ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Achú! ¡Claro, doctor! ¡Achú! 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 Mmm... George está resfriado ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir Gracias, doctor Oso De nada ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día Ya es hora de dormir para Peppa George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! George no está mejor ¡Achú! George, no estornudas tan fuerte ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño Buenas noches, mis pequeños Está tan callado y tranquilo Es de mañana George durmió muy bien George está mejor ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia No quiere resfriarse de nuevo ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro ¿Por qué? Porque hoy está soleado ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor Un día de invierno Hoy hace mucho frío Pepe y George están usando sus gorros, bufandas, abrigos, guantes y botas Mira, George Los árboles no tienen hojas En la época de invierno, los árboles pierden sus hojas Pepe y George encuentran un charco de lodo A Pepe y a George les fascina saltar en los charcos de lodo ¡Yo primero! Hace tanto frío que el charco se convirtió en hielo Está muy resbaloso No es gracioso Aquí están mamá cerdita y papá cerdito ¡Qué bien! ¡Un charco de lodo! A papá cerdito le fascinan los charcos de lodo ¡Espera, papi! ¡Eso estuvo cerca! Por suerte tengo un muy buen equilibrio Papi, los charcos están congelados hoy No podemos saltar en ellos No importa Vamos a darle pan a los patos ¡Hurra! A Pepe y a George les agrada alimentar a los patos Hola, señores patos Tenemos algo de pan para ustedes A los patos les gusta el pan Hace tanto frío que el estanque se congeló El hielo está muy resbaloso Disculpen por reírme, señores patos Pero es muy gracioso Ya comienza a nevar ¡Nieve! A Pepe y a George les agrada la nieve George, vamos a atrapar copos de nieve A Pepe y a George les gusta atrapar copos de nieve George atrapó un copo de nieve Pepe atrapó un copo de nieve Aquí llega Susy en su trineo ¡Sí! ¡Hola, Pepe! ¡Guau! ¡Susy, eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina Hay mucha nieve allá ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! Pepe y sus amigos se deslizan en la gran colina ¡Sí! ¡Ay no, George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! George no cree que se vea gracioso Es muy fácil resbalarse en la colina Tal vez deba cargar a George Papi, ¿me puedes cargar también? Oh, está bien, Pepe Solo ten cuidado, no te vayas a resbalar No te preocupes, mamá cerdita Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina Ve con cuidado, no te vayas a resbalar, papá cerdito No me voy a resbalar ¡Papá se convirtió en un gran trineo! ¡Sí! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Hurra! Pepe y George son los ganadores ¡Muy bien, Pepe! Gracias, mi papá se convirtió en un gran trineo Esto no es divertido Es un poco divertido, papá cerdito Supongo que es bastante gracioso El escondite de Santa Claus Hoy es noche buena Levante la mano, quien quiera ver a Santa Claus ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Pepe Pero Santa Claus vive en el Polo Norte Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad Pepe y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda a Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche ¡Es su super trineo! Santa Claus es muy viejo ¡Tiene cientos de años! Entonces es más viejo que mi papá ¡La casa de Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Ho, ho, ho! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad ¡Ru, ru! Yo quiero un balón de fútbol, por favor Yo un xilófono Yo un juego de mesa Yo un juego de magia, por favor ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor Un tren de juguete No de juguete, no Un tren de verdad Y que yo lo pueda conducir Con muchos pasajeros ¡Ho, ho! Veré qué puedo hacer ¿Falta alguien más? ¡Sí! Faltamos nosotras Mil disculpas ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita Y ya nos conocíamos ¡Oh, sí! Y me alegra mucho verte, Peppa ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine Y hable y cierre sus ojos Cuando tenga sueño Por favor ¡Ah, yo una igual, por favor! ¡Anotado! Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, ho! Tengo cientos de años ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, ho, ho, ho! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos Tranquila, Peppa Santa Claus lo sabe todo ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí Y tengo algo muy importante que pedirles Batan la masa del budín y pidan un deseo Peppa y George están pidiendo un deseo ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! ¡Ja, ja, 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 Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡Juguemos en la nieve! Peppa y George hoy están muy emocionados. Afuera está nevando. Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guanjes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¿Vamos, George? Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Wow! ¡Cielos! Esto no es divertido. George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, juega! ¡George, vuelve aquí! ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. George, hagamos un muñeco de nieve. Pepe y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Pepe encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Pepe tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. Mamá, papá, vengan a ver. Mamá, trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá, parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Es una calabaza muy bonita, papá. Papá se siente muy orgulloso de su calabaza. Las calabazas es lo único que puedo cultivar. Tal vez porque me encanta la tarta de calabaza. ¡Deprisa, George! ¡Danny, Susy y Rebeca! Peppa y sus amigos, Danny Perro, Susy Oveja y Rebeca Liebre corren en sus bicicletas. George viene en su triciclo. ¡Viene muy lento! ¡Corremos a la calabaza que cosechó tu papá! Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡No te preocupes, Peppa! ¡Corramos! ¡Oigan, cuidado con mi calabaza! ¡Viva! Peppa, ten cuidado con la calabaza. ¡Lo siento, papá! ¡Miren a George! ¡Va muy despacio! George usa bicicleta para bebé. ¡Tu bicicleta también es para bebé, Peppa! ¡Todavía tiene ruedas de seguridad! ¡Ya puedo acarrear sin ruedas de seguridad! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Vamos otra vez a la colina! ¿Tú también vienes, Peppa? No, yo creo que me quedaré aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A Peppa le gustaría no tener ruedas de seguridad en su bicicleta. Papá, yo no quiero usar las ruedas de seguridad. ¿Tú crees que ya puedas andar sin ellas? ¡Sí! Muy bien, Peppa. Vamos a quitarlas. Papá quita las ruedas de seguridad de la bicicleta de Peppa. ¿Estás segura de que ya no quieres las ruedas de seguridad? ¡Sí! Pero jamás lo habías hecho antes. Yo lo puedo hacer. Puedo, puedo. ¡No le veo la gracia! Subir sin ruedas de seguridad no es fácil. ¿Quieres ayuda, Peppa? Sí, por favor, papá. De acuerdo. Lista, firme, aquí vamos. No lo vayas a soltar. No te preocupes, te tengo. Lo estás haciendo bastante bien, Peppa. Espera, papá. ¡Tú sigue pedaleando! Peppa anda sola en bicicleta sin ruedas de seguridad. ¡Papá, tú me saltaste! ¡Tú corriste sin ayuda un buen rato! ¿Lo hice? En verdad, eres bastante buena. ¿Lo soy? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Mírenme, mírenme! ¡Puedo andar muy bien en bicicleta! ¡Danny, Susy, Rebeca, miren! ¡Ya no necesito ruedas de seguridad! ¡Mírenme! ¡Hurra! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Peppa, cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Yo voy a ganar! Peppa no ve hacia dónde va. ¡Ah! ¡Ups! ¡Uy, vaya! Peppa aplastó la calabaza de papá cerdito. Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. Lo que importa es que te encuentres bien. Más adelante tienes que aprender a ver hacia dónde vas. Prometo que lo haré, papá. Bien. En fin. Ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza. ¡Adoro la tarta de calabaza! Y ya que papá cosechó una calabaza muy grande, habrá suficiente tarta de calabaza para todo el mundo. ¡Hurra! ¡El estanque! Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh, no! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! En la antigüedad. Gracias, Peppa. Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! Este. ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba. Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. ¡Sí, claro! Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera, te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Oh! Eres un arbusto de zarzamoras. ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! Y tu deseo se hizo realidad, papi. ¡Oh! ¡El globo de George! Pepe y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. ¡Helado! Es el carrito de helados de la señorita Liebre. Vamos por un helado. ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¿Hola? Hola, señorita Liebre. Cuatro helados, por favor. Con mucho gusto. ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor. Chocolate para mí, por favor. Plátano para mí, por favor. ¡Dinosaurio! ¡Grr! ¡Oh! No creo que tengan helado de dinosaurio. Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? ¡Diez dólares! ¿Diez dólares? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. ¡Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. ¡Haz! Los loco, a los que ha llegado, el vi、 el mío que sube. ¡Ah! Lo sueltas va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Ah! 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 aquí. ¡Hola, Polly! George tiene un nuevo globo. ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió las escaleras! ¡Y se metió al ático! No se preocupen. Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. ¡Nunca lo volverás a ver! Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. Pero George lo soltó y está volando hasta la luna. Debe haber una forma de recuperarlo. ¡Globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly! ¡Vuela! ¡Polly Perico rescató el globo de George! ¡Ah! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez. Ya sé. Ataré la cuerda a tu muñeca, George. Es una excelente idea. A George le gusta su globo de dinosaurio. ¡A todos les gustó el globo de dinosaurio de George! ¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? ¡Me lastimé la rodilla! Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Gracias! Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta. Derecha, izquierda, derecha en la esquina. Suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Eso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor papas! ¡Un loro! Y yo un charco de lodo. ¡Guau! Gracias a todos. También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. Gracias, Pedro. Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. ¡Mmm! Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Cacela! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! ¡Pedro Pony está de regreso! ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! ¡Mucho más fuerte que antes! ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! ¡A Pedro le fascina correr y divertirse! ¡A todos les fascina correr y divertirse! ¡Albina! ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Señor Cerdito, ¿cómo está el bus? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? ¡Uy! Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno y ya saben que habla francés. ¡Ja! Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Hurra! ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! Bonjour, señor Asno. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí, como queso, pan, tomates, agua. ¡Agua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Mami, mami! ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! Fuere ya que, fuere ya que, dormez-vous, dormez-vous. Sone la matinée, sone la... Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. Señora Gazuela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bonk? Sí, por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. ¡Está bien! Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. Bing, bong, bing, li, bong, li, bu. Sol, mar y nieve. Es la hora de dormir para Peppa y George. Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa. ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¡Oh! Ha comenzado a nevar. ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue, papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Sólo es papá! ¡Pobre papá! Démosle un poco de calor. Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. ¡Ah! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. Por todos los cerdos, ¿cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja. Hay mucha más arena que tirar. ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos de arena haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos! ¡Vamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. Está deliciosa. ¿Estás segura que lo está? ¡Claro! El mar está maravilloso hoy. Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Peppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y listo, un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! ¡Hay que compartir! Peppa y George juegan en su habitación. ¡Dinosaurio! George, quédate de tu lado de la habitación. Ese es tu lado y este es mi lado. ¡No cruces la línea invisible! ¡Correo! ¡Hola, señor cebra! ¡Hola, papá cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Mmm, me temo que no. Todas son para mamá y para mí. ¡Ah! También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! La etiqueta dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! ¡Oh! También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Doty. La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? Tiene ruedas. ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! Lo llamaré... ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! Recuerden, niños, la tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballitos. George se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa. Con mi caballo mágico, pies ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. Yo sé lo que hago, Peppa. ¡Soy un adulto! ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah, no lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! Usaste el estanque para detenerte. Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh, sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Ah! ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre, arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito, caballito! ¡George! ¡Se llama Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos Caballito Pies Ligeros. ¡A Peppa y a George les encanta jugar con Caballito Pies Ligeros! ¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! Cae gota tras gota. Necesitarán un nuevo techo. ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! ¡Buena idea, Dani! ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! Yo puedo pintar caras. Y yo me encargo del micrófono. Podemos organizar carreras de papás y mamás. Y yo puedo vender globos. ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. ¡Todos los adultos están aquí! ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor Zorro. Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? ¡No tuve que hacerlo! ¡El señor Zorro se las llevó gratis! ¡Píntense la cara aquí! ¡Sucio Oveja está a cargo de pintar caras! Hola, Susy. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? ¡No! ¡Sólo puedo hacer frutas! Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allí hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saque un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! ¡Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela! ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! ¡Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá! ¡Tan rápido como puedas! ¡Bueno! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Hurra! ¡Mamá! ¡Hurra! ¡Gurri! ¡Ya vas ganando! ¡Hurra! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? Sí, fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Vacaciones en el sol! Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia. ¡Vacaciones! Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. Buenos días, señor Cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. Es muy gracioso, papá. ¡Oh, oh! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? Sí, papá Cerdito. Entonces, ¡vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. Sí. A Goldia el pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! Hola. Buongiorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. ¡A todos les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjenme hablar a mí. ¡Hola, oficial! No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. Sí, diga. ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? ¡Goldie está bien! ¡Le envié una postal hoy! ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Oh! Buenas noches, abuelo. ¡Buenas noches, Peppa! ¡Oh! ¡Oh! Peppa y George están dormidos en su casa de verano. El día libre de la señora coneja. Peppa, George y Sucio Oveja durmieron en la casa de Rebeca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. Que tengan buen día. ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. Nos vemos luego, hermana. ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar. No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. Yo haré su trabajo. Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga, ¡ah! ¡Oh! Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah! ¡Fresa! ¡Ah! Está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. ¿Servicio de grúas de gran perro? ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. La zarzamora. Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora las zarzamoras! ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susi! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. ¡Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años! ¡Ya estuve demasiado tiempo! Mami es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela. Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. ¡El fin! Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! ¡Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida! Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡Pedro tiene tos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen la clase de música. ¡Oh! ¡Poli tenía una muñeca! Disculpe, señora Gacela. ¡Ay, no! ¡Pedro tiene tos! ¡No te preocupes! ¡Llamaré enseguida al Dr. Brown! Hola, habla el Dr. Brown. Hola, doctor. Soy la señora Gacela. Un alumno está enfermo. No se preocupe. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ajá! Mmm. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Bah! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. ¡Abran bien la boca! ¡Ese jarabe sabe a yogur con sabor de alfombra! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es hora de ir a casa! ¡Los papás vienen por los niños! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. ¡Me dio una medicina que sabía horrible! Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Poli tenía una muñeca! ¡Ay, no! ¡Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Brown! ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Todos los adultos se enfermaron! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Voy para allá! ¡Hola a todos! Pedro les contagió la tos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Todos hagan una fila y abran bien la boca! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! ¡Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown! ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! ¿El Dr. Brown ya se contagió de la tos? ¡No es nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! ¡Se enfermó y nadie puede cuidar de él! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! ¡Venimos a cuidarlo! ¡Le traje frutas! ¡Y yo estos cojines! ¡Y yo le traje su jarabe! ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! ¡Vamos a cantar para que se sientan mejor! ¡Oh! ¡Uno! ¡Vamos a cantar para que se sienten intensive! ¡Vamos a cantar para que se sienten mejor!